A mí me gusta más ser maestra. Debe ser bonito, además. Lo del cine también es bonito cuando... Sí, es bien. Sí, vale. ¿Y desde cuándo trabajas en el cine? Más o menos de... 14... ¿Sí? Hace 14 años, más o menos. Sí, ok. Un poquito más, quizá. Me divierto que es la primera vez que vemos cine aquí, pues. La primera vez, pero no será la última. Porque, oiga usted, mis películas son mis películas. Pues es una garantía. Claro. Un árbol de la vida. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres dar parte de ese dinero? ¿Me das acaso tu palabra sin recelo? Dime, ¿quién se ha atrevido a tocarte? Tú eres el único Y ahora, ¿qué soy para ti? El amor ¿Cuántos animales hay aquí? Solo un buey enfermo ¿Quién puede trabajar en esto? Cualquiera que tenga dos manos Y ahora, ¿qué soy yo para ti? Solo un buey enfermo ¿Cuántos animales hay aquí? Tú eres el único ¿Quién se ha atrevido a tocarte? Cualquiera que tenga dos manos